Para un desfile de moda en México, París o Nueva York, todo tiene que estar perfecto. Mis vestidos lucen al 100. No me puedo arriesgar con accesorios de baja calidad. En California Fashion Accessories tienen todo. Variedad, calidad y lo mejor. Precios. California Fashion Accessories, calle Broadway, centro comercial de Costco, junto a Petco y en Plaza Bonita. Precios espectaculares en menudeo y descuento especial para mayoristas. Yo no busco más. ¡Gracias!